En cualquier lugar de Colombia está la Loma de las Aguas, un barrio de calles empinadas y de mujeres tenaces, que trabajan, luchan, sufren y aman. Un lugar donde ellas, al conocer sus derechos, rompen los temores para hacer brillar una luz al amanecer. Una luz al amanecer es un programa de la Fundación Oriente, con la realización de Brújula Comunicaciones para la difusión de derechos sexuales y reproductivos. Las historias que aquí se presentan están basadas en hechos de la vida real. Los nombres y algunos acontecimientos han sido cambiados para proteger la identidad de las verdaderas protagonistas. Yo soy Adaluz, tengo 22 años. Hace un año vine a este barrio a realizar las prácticas de grado de la universidad. Lo que nadie sabe es que mis motivos eran más personales, averiguar por mi mamá y encontrar a mi hermana. De mi madre supe muchas cosas, pero a mi hermana no, ella no pude hallarla. Pensé entonces que me marcharía, pero la gente de este barrio, la tenacidad de sus mujeres, sus conflictos y sus historias terminaron por atraparme y aquí me quedé en la Loma de las Aguas. Margarita es una joven de 17 años que estudia en un colegio público del barrio La Loma de las Aguas y que cursa décimo grado. Ella es hija de Rebeca, madre cabeza de familia, mujer de temple y de armas tomar, que ha levantado su casa pulso, a quien le gustan las cosas claras y que siempre ha visto por su hija. En el patio del colegio, Margarita hablaba muy entusiasmada con sus amigas Jenny y Tatiana. Miren la pulsera tan linda que me regaló Joaquín, ¿no es una nota? ¡Muestre, muestre! ¡Ay no, Margarita! ¡Está divina! Margarita es novia de Joaquín, un joven de 23 años que trabaja de mensajero en una empresa de correos. ¡Uy, el que está divino es Joaquín! Y me trata como a una princesa. De eso sí nos dimos cuenta. Usted sí se sacó la lotería con él, ¿no? Sí, Joaquín no solo le da regalos, sino que la lleva a conciertos y a paseos. No como esos bobos del colegio que lo máximo que se les ocurre es invitarlo a uno y es que a caminar por el parque. ¿Qué? ¡Uy, sí, qué ridículos! ¡Ay, no! Pero no lo digo solo por eso, porque yo no soy una persona interesada, sino por todo lo que Joaquín hace, por lo detallista y cariñoso que es conmigo. ¡Ay! Es que no hay como tener un novio grande, con experiencia. Ahí sí, como dice mi mamá, la experiencia no se improvisa. No, eso sí es cierto. Porque los niñitos esos de nuestra edad no son hombres, sino unos puros mocosos. Pues ustedes no deberían pararles bolas, sino más bien buscarse un novio mayor. Alguien que les haga ver estrellitas, así como el mío. Oiga, Márgara, ¿y usted se ha visto muchas estrellitas con él o qué? ¡Ay, que si he visto estrellitas! He visto millones y de todas las clases, tamaños y colores. Y es que si les contara. En ese momento, Juana, una de las maestras, se acercó a las jóvenes. Bueno, señoritas, muy buena la charla, pero el recreo se acabó. ¿O fue que no escucharon el timbre? ¡Ay, sí, profe! ¡Ya vamos! Margarita, Jenny y Tatiana se tomaron su tiempo para entrar al salón. En ese momento era evidente que estaban más interesadas en hablar de sus propias experiencias y relaciones con los muchachos que en asistir a clase. Cuando entraron al salón, Margarita se sentó al lado de Tatiana y le dijo en voz baja. Tatiana, ¿qué vas a hacer ahorita cuando salgamos del colegio? Nada, ¿por? No, para que me acompañe a la droguería. Es que tengo que comprar una cosita. ¿Qué? ¡No me diga que lo mismo es la vez pasada! ¡Chistón! Sí. A la salida del colegio, Tatiana y Margarita pasaron por una droguería, compraron una prueba de embarazo y de inmediato se fueron a casa de Margarita. Mientras Margarita en el baño se realizaba la prueba de embarazo, Tatiana en la sala esperaba ansiosa. ¿Qué hubo ya? ¡Espere, Tatiana! ¡No acose! ¡Muestre a ver, mija, qué salió! Pues todavía nada, pero hay que esperar otro poquito a ver si aparecen dos rayas. Margarita y Tatiana esperaron ansiosas más de un minuto. Finalmente, dos. Hay dos rayitas. ¿Y eso qué es lo que quiere decir? ¿Pues qué? ¿No leyó las instrucciones? ¡No! Yo pensé que usted las había leído. ¡Ay! ¡Muéstreme esas benditas instrucciones! Tatiana le alcanzó a Margarita la caja donde venían las indicaciones de la prueba. ¡Positivo! ¡No! ¡Sí! ¡Estoy embarazada! Tatiana sorprendida vio la reacción de felicidad de Margarita. Oiga, pero no está preocupada. ¡No! ¡Si lo que estoy es dichosa! ¿Se imagina, Tatiana, lo lindo que va a salir un hijo de Joaquín? Pues sí, mi hija, puede ser muy lindo, pero esa es demasiada responsabilidad. ¿Y qué va a pasar pues con todo lo que usted iba a hacer? ¿No ha dicho siempre que quiere ser azafata y viajar por todo el mundo? Bueno, sí, pero pues... Pues con un hijo va a ser muy difícil. Ay, yo no sé Margarita, pero debería pensárselo. ¿No cree que sería mejor, pues, tenerlo y darlo en adopción? Mire que eso fue lo que hizo una prima mía que vive por allá en Santa Rosa de Osos, que quedó embarazada a los 20 años y cuando tuvo al peladito decidió darle una adopción. Y por eso pudo seguir estudiando y ya casito va a terminar carrera y todo. Margarita dudó un instante. Pues, yo sé que muchas mujeres hacen eso y que no tienen nada de malo. ¡Ay, para nada! Acuérdese que la misma profe Juana nos habló que la adopción es una opción válida y legal y que también es un derecho de las mujeres. Sí, yo sé eso. Y me parece bien que si una persona no puede hacerse cargo de un hijo, pues lo entregue con todas las de la ley a un sitio donde le puedan buscar una familia y darle una vida mejor. Pero ese no va a ser mi caso, Tatiana. Yo adoro a Joaquín y tener un hijo suyo me parece lo máximo. Sí, pero... ¿y qué dirá él? Pues la única manera de saberlo es preguntándole. Pero yo creo que se va a morir de la felicidad porque él me quiere un resto. Bueno, él de pronto sí, pero ¿y Doña Rebeca? ¡Ay, no, mija! Su mamá le va a dar un ataque. Margarita no quiso prestarle más atención a Tatiana porque justo en ese momento se escuchó una moto que se estacionó frente a la casa. ¡Ay, ahí está Joaquín! ¡Mi amor! Margarita apurada se despidió de Tatiana y corrió encontrarse con Joaquín que la recogió y se marchó con ella. Apenas llegaron al pequeño y modesto apartamento de Joaquín que quedaba en el interior de una casa de alquiler y donde vivía solo él la abrazó y comenzó a besarla apasionadamente. Margarita le correspondió a sus besos pero tras unos momentos se apartó de él. ¿Qué te pasa, Margarita? Nada, mi amor. Es que estaba pensando si a ti te gustaría tener una familia, si te gustan los niños. ¿Y eso de dónde cae con esas preguntas? Solo quiero saber. Sí, pero ¿por qué? Joaquín rápidamente intuyó de lo que se podía tratar. Oye, ¿no será acaso que tú no me digas que estás embarazada? ¿Y si así fuera qué, te molestaría? Pues no, pero no me has contestado. ¿Estás embarazada? ¡Sí, Joaquín! ¡Vamos a tener un bebé! La noticia tomó por sorpresa a Joaquín que se quedó mudo. Yo sé que nosotros no habíamos planeado esto, pero pasó y yo estoy feliz. Ay, me parece lo más lindo del mundo, mi amor. Y a mí también. Pero es que un hijo nos cambiaría la vida. Y nosotros estamos muy pelados, Margarita. Ah, ya entiendo. Pues si tú no quieres tenerlo, yo veré cómo me las arreglo. Yo sola voy a responder por mi hijo. Yo no he dicho eso, Margarita. No te pongas así que no te voy a dejar sola. Lo que tenemos que pensar es qué vamos a hacer. Pues lo que hacen todas las parejas, irnos a vivir juntos. Joaquín finalmente se entusiasmó con la idea y comenzó a hacer planes con Margarita. Lo único es que para que toda esta maravilla sea verdad, tenemos que contárselo antes a mi mamá, para que nos dé su bendición. Pues... ojalá que doña Rebeca no me saque volando como Pepe Guama. Joaquín, a pesar de su nerviosismo, se armó de valor y esa misma noche fue a hablar con la mamá de Margarita. Aunque ella probaba su noviazgo, a él le preocupaba mucho su reacción, pues era obvio que cuando se enterara de que iba a ser abuela, podría enojarse mucho con ellos. Joaquín y Margarita llegaron a la casa y después de muchos rodeos, terminaron contándole todo a Rebeca que inicialmente se descompuso. ¿Y ustedes qué tenían en la cabeza? ¿Es que en el colegio no les dan educación sexual? ¿No sabían las consecuencias? ¿O fue que yo nunca le dije nada a Margarita? ¿No le advertí? ¿Cómo es posible que usted esté embarazada? Sí, mamita, usted me dijo todo eso, pero las cosas pasaron y... ¡Y ahora sí nos fregamos! Un hijo, un par de muchachitos esperando a un niño. No pues, esto era lo único que faltaba. Rebeca tuvo que tomarse un tiempo para asimilar la noticia. Finalmente se sobrepuso y trató de hablarles con franqueza y sensatez. No crean que estoy muerta de la felicidad, ni que brinco en un pie con lo que me dicen. Pero se les abona que se porten como adultos, que sean responsables y que hayan tenido el valor de venir a contármelo, en lugar de ponerse a hacer quién sabe qué cosas por ahí a las escondidas. Sin embargo, usted está chiquita, Margarita. Un niño necesita cuidados que cuestan y... Doña Rebeca, usted sabe que yo quiero mucho a Margarita y que la respeto. Sí, 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 sí. Todo eso que dice es muy bonito. Pero de ahí a que se quieran ir a vivir juntos... Mamá, es lo que tenemos que hacer. ¡Lo que tenían que hacer era cuidarse! ¡No sé! Pero, pero, ¿para qué me voy a poner a estas alturas con sermones? Lo que quiero es que entiendan que ustedes todavía están muy jóvenes. ¡Mamá! ¡Vamos a tener un hijo! Además, yo ya voy a cumplir 18 años. ¡Sí! ¿Pero de qué van a vivir? De mi trabajo. Yo tengo un trabajo y un apartamentico, y puedo responder. ¿Y sus papás? ¿Qué opinan ellos? ¿Ya lo saben? No. Mis papás viven en el campo. Y yo vivo solo desde los 17 años, Doña Rebeca. Pero apenas ellos se enteren, yo sé que se van a poner muy contentos. Tras una larga conversación, Rebeca, aunque no muy conforme, finalmente terminó aceptando y respetando la decisión de Joaquín y Margarita. Sabía que era inútil oponerse, entre otras cosas, porque su hija en menos de tres meses cumpliría 18 años y alcanzaría la mayoría de edad. Yo sigo pensando que deberían esperar más tiempo. Pero si eso es lo que decidieron y están seguros, no me voy a oponer más. ¡Vayan! Prueben cómo es asumir semejante responsabilidad. Y ojalá que no se equivoquen. Entonces, ¿nos va a dar su bendición? Ay, si no hay más remedio. Margarita emocionada abrazó a su mamá. ¡Gracias, mamita! Yo sabía que podíamos contar con usted. Ay, suélteme, suélteme, Margarita, que todavía no he terminado. Yo los dejo solo con una condición, que usted siga estudiando. Por nada del mundo me vaya a dejar el colegio, ¿yo? Se lo juro, mamá. Y usted, caballero, ¿va a dejar que la niña termine el colegio? Cuente con eso, doña Rebeca. Rebeca mantuvo su palabra y Margarita, con el apoyo y el consentimiento de su mamá, ese mismo fin de semana llevó sus cosas y se organizó con Joaquín en su pequeño apartamento. Al lunes siguiente, Margarita, tal y como se lo había prometido a su mamá, asistió al colegio. Joaquín la llevó en su moto y algunos estudiantes se sorprendieron al verlos llegar juntos. ¿Te cuidas, amor? Sí, mi vida. Besitos, chao. Apenas Joaquín se alejó en su moto, Tatiana corrió a acercarse a Margarita. Ay, Margarita, ¿de dónde viene? No me diga que la acogió la noche por ahí por otros lados. Ay, no es nada de lo que se está imaginando. Simplemente que mi mamá me dio permiso para irme a vivir con Joaquín. ¿Qué? Sí, señorita, tal y como lo oye. Joaquín y yo vamos a tener el bebé. No, pellizqueme, pues, pellizqueme para saber, pues, que no estoy soñando. Que es cierto, bobita. Joaquín y yo ya nos organizamos y él de ahora en adelante me va a traer todos los días al colegio. ¿Y yo? Ay, soy la mujer más feliz de todo el planeta. No, pues, ¿ahora quién se va a aguantar a la señora de Joaquín? Tiempo después... Bueno, cinco más, vamos, 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 muchachos. La maestra Juana, que se encontraba en su hora de descanso, entró a la cafetería de profesores a servirse un café. Apenas se sentó a tomárselo, fue abordada por Ramiro, el coordinador estudiantil. ¿Cómo está, profesora Juana? ¿Cómo van las clases? Bien, don Ramiro. Todo va muy bien. Ah, bueno, me alegro. Mire, es que hace días quería preguntarle una cosita. ¿Y qué será? Es que en el colegio se anda escuchando el rumor que hay una niña embarazada y que además está viviendo con el novio. ¿Usted sabe algo de eso? Eso es noticia vieja, don Ramiro. La niña es Margarita Ramírez, de décimo B. ¿Y usted no ha hecho nada? Como usted bien dice, son solo rumores. Pero además, si es cierto, eso es parte de la intimidad de las personas. Pero es una alumna del colegio. Eso no le quita que sea una persona. Aunque sea un poco complicado que una niña de esa edad ya esté en esas. El coordinador, que no estaba de acuerdo con la posición de la profesora Juana, de inmediato mandó a llamar a Margarita a su oficina. ¿Eso es cierto, señorita Ramírez? Sí, señor coordinador. Yo estoy embarazada y ya recibí el permiso de mi mamá para vivir con mi novio. Ella está de acuerdo con que formemos un hogar. Tras confirmar el rumor, Ramiro de inmediato fue a hablar con el director del colegio y lo puso al tanto de la situación. Lo que me cuenta es muy delicado, Ramiro. Y yo estoy de acuerdo con usted. Tenemos que hacer algo. Es que eso es un mal ejemplo para las demás niñas y nos puede traer muchos problemas, ¿no le parece? Así es. Debemos tomar correctivos urgentemente. O si no, los padres de familia se nos van a venir encima. O lo peor, terminar con una epidemia de niñas embarazadas. Mire, hágame un favor, cite a los maestros y encárguese de iniciar una campaña de prevención en el colegio. Eso me parece muy bien. Pero, y con respecto a la alumna Ramírez, ¿qué hacemos? A ella tráigamela de una vez. Margarita, preocupada y nerviosa, entró a hablar con el director. Mire, señorita Ramírez, la cuestión es solo una. Yo definitivamente no veo con buenos ojos que usted siga en la institución. Así que lo mejor será que usted voluntariamente se retire del colegio. ¿Qué? ¿Qué pasará con Margarita? ¿Tendrá que aceptar la propuesta del director y retirarse del colegio? No se pierda el próximo capítulo de esta historia. Una producción de la Fundación Orienta, con la actuación de Hilda Debner, Diana Rodríguez, René Durán, Sandra Moya, Anderson Balsero, Francisco Ramos, Arizneida Osorio, Andrés Palacio y la actuación especial de Margarita Castro. Narración, Angélica Hernández. Música original, Juan Pablo Carrascal y Paola Andrea Garrido. Asistencia de dirección, José Miguel Huertas. Libretos y dirección, Janet Pacheco. Producción general, Brújula Comunicaciones. Edición y mezcla, crear sonido. www.orientame.org.co Teléfono en Bogotá, 285-5500. Espanta tus miedos, no estás sola. Tú puedes hacer brillar una luz al amanecer. O Like, O Like. Oú K And отношения. O Like. O Like. O Like. O Lo Like. O Like.